Hola a todos bienvenidos al canal, mi nombre es Andi Flores y bienvenidos a un nuevo video Ok so, hoy vamos a ir a un baile, son las 7.20, tenía que estar a la casa de mi amiga a las 7.30 Ya voy tarde, no estoy cambiada, solo llevo el pantalón porque, o sea, no tengo blusa O sea, sí tengo blusas pero no, ninguna me gusta, entonces voy a agarrar una blusa allí con mi amiga Sí, al baile que vamos a ir van a estar los tucanes, luego marca registrada, el coyote, equipo reforzado y otro grupo La verdad no sé, estoy bien estresada, pero sí, nomás quería grabar el encho bien rápido porque yo sé que si no lo grabo ahorita No lo voy a grabar nunca y se me olvida, ahí los dejo porque no debería estar grabando y manejando a la vez Entonces, ahí los miro en la siguiente toma, besos aqui estamos desplazando con Lupe, Lupe-Lupe, Lupe, Lupe-Alessandra Se ve Soli Oh no puedes cerrar Soli Perrin Emiy 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 Ok Ya encontré outfits ¿Qué es lo que te gusta? ¡Esto es lo que te gusta! ¡Lo sé! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Debería ir en mi baguette? ¡Sámonos a vlog! ¡Vámonos a cerrar mi boceta! ¡Vámonos! ¡Vámonos a cerrar mi boceta! ¡Ya nos vamos! ¡A lokear! ¡No! ¡Yo puedo, Oye! ¡Toma! ¡No! ¡Es gay! ¡No! ¡Ah! ¡Si se bañaron! ¡Siempre es muy gruesa! ¡Oh, wait! ¡Ah! ¡Lekida tatu! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¿Has un tatuado? ¡Tatú! 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 ¡Leputo Kiche! ¡Ah! ¡Vámonos a cerrar! ¡Vámonos a cerrar! ¡Oh, my God! ¡Salud! ¿Dónde están saliendo? ¿Dónde están saliendo? ¿Dónde está tu outfit? ¡Uh, Sheen y Fashion Nova! ¡Ok! ¿Y los andos? ¡Uhh! 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 ¡We love that! ¡Te van a pegar! ¡Si me dice que estás saliendo! ¡Oh, shit! ¡Zuli! ¡Te va a salir! ¡Te va a salir! ¡Te va a salir! ¿De dónde está tu outfit? ¿De dónde está tu outfit? ¿Dónde estás de dónde? ¡Uh, H&M! ¡Burlington! ¡Ah, fuera! ¡Afuérale! 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 ¡Ya no los van a encontrar, Lo que quieran! ¡Ya no los van a encontrar, lo que quieran! ¡No, no sé dónde! ¡No, no sé donde! ¡De donde es tu outfit? Shinn ¡Uja! ¡Callister! Ok umm... JC Penney Ok, ok, we love the outfit ¿Qué? Vamos a preguntarle a acá. ¿De dónde es tu outfit? ¿De dónde es tu tejana? Boot bar, dressing. ¿Y tu camisa? Express. ¿Tus pantalones? Rocks. ¿Tus cintos? Costa Lupe. México. ¿Y las botas? Miren los van las botas. Qué chulada. ¿De dónde es tu outfit? De mi closet. Ya, sí bien. Es para el blog. ¿Qué? Es para el blog. Muy bien. ¿No vas a decir? Support Andy Vlog. Evelyn, ¿dónde es tu outfit? The mall was going to have to leave. Caled in the past. ¿De dónde son sus outfits? De Shein. Y de Aeropostale. ¿Y las dos estas mamonas? Qué cute. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿En el tuyo? ¿De acuerdo? 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 De acuerdo. Entonces, la jejeita de The Mall. ¿Lo que me dice? La lastima la verga. Y la suelita. ¿Y mi car? ¿Sí lo escuchas? ¿Qué? ¿Te acuerdas el post del morning? ¿Me lo estás repitiendo? ¿Por qué te has olvidado de deleir? ¿Por qué te has olvidado? No, 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 no. Yo no quería decirle a alguien que me... Yo no quería decirle a alguien. Yo no quería decirle a alguien que me... Yo estaba diciendo que me había olvidado el post. Me sentía a mí la avergonzada. ¡Ya, vámonos! ¿Y ahí está? ¡Ay, no! ¡Eso es un copo. ¡La verga! Ya vamos más tarde de lo que planeamos Pero todo bien Necesitamos esperando a nuestros otros amigos Que vengan Ahí vienen los demás Ya andan bien pedos estos Ya perdieron una uña Acá ya perdieron una uña Empezamos mal Empezamos mal We have to take a shot Do you want me to record it from the side? What? Buenas tardes, tengo una noticia muy importante Tengo que tirar el agua, no mames I'm embarrassed You're not embarrassed Alex Más, 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 más Eso, Tilín Eso, Tilín A la mierda, Tilín Ya, ya, ya No, 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 no Tilín It all breath out When you're done taking it, breath out Eso, Tilín Eso, Tilín Eso, Tilín God damn ¿Por qué no sé cómo ibas a tomar, cabrón? Eso, Tilín Salud Eso, Tilín Salud Eso, Tilín No, güey No, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? It's always a santa cruises Mañana los quiero tempranito Ok, go Ok, go A las tres de la tarde, me voy a saber Poquito No, poquito Para el look, para el look Woo Woo No sale nada, mía A las diez de la mañana ¿Qué pedo? ¿Tú, güey? ¿Tú, güey? No sé qué están haciendo aquí Oh, yeah ¿Tú, güey? ¿Tú, güey una noche y ya está hablando? Pero la última, pero la última fin de semana de mí no han visto cómo se hacen Oh, no Vélico He has me to get married with him like ten times Hoy no más Hoy no más Ya va a haber moda Ya va a haber moda Ya va a haber moda Pero tómale bien, güey No mames Oh, no Please Please, shit Ya, Evelyn, ya, 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 ya Ok, 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 va Ya Ya, vámonos, ya Ya, vámonos, ya ¡Vámonos! 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 Ok, let's go Ok, let's go Dale, Evelyn, dale Otro show, otro show, otro show Go, 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 go Go, 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 go Woooo Ok, but it runs in a family A ver, a ver que se vea Go, 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 go Que se vea, que se vea la verga A ver si se hace todo loco Vamos a ver ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, vamos a entrar ¡Vámonos! Está bien larga la pinche línea la verga Oh no, no es cierto, no está larga ¡No! Aquí estamos ¿Qué es el tercer wheel? ¿Qué es el tercer wheel? ¡Vámonos! 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 Ya entramos ¡Ya entramos! ¡Ya entramos! que anda bien pedo aquí las levadas andas pedo 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 la raza Juli te están esperando ando bien andamos bien sudada andamos bien sudada acá anda bien pedo Tony acá tenemos enamorados arriba de aquí arriba de lo que era la verdad y ¡Gracias! 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues Bye Diles bye Yo quiero un elote Estos si son friends Miren Es que antes muerta Que sencilla Que se muerta Que se muerta ¿Huh? Que se muerta ¿Huh? Gracias por ver el video.